Cien dios ade Fui que el día sigan en ticla Que capose traje la armonía del su corazón Que te diga el sol Que troves el que te ha mancado a mí Si el dios ade Que el sol fa el día muy mediano Viene, viene Ya que si roba Tienes tu rayo chatura Que te diga el sol Que la vida es donde un camí Ven ya Súbela Ya que si pre Ya que si pre Tienes tu que pude a donar Eca Vi que toca Porque es Cristo Pedema Que teema Que teema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!